¿Qué está pasando en España? Porque este país, que era un referente para la mayoría de los países latinoamericanos, ahora se encuentra en una crisis política, económica y social. ¿Qué puede aprender de Bukele, el presidente de El Salvador? Bienvenidos a todos, esto es Centroamérica TV. Una vez más te traemos toda la información sobre lo que ocurre en El Salvador. Desde ya, gracias por estar mirando nuestros videos. Con esfuerzo y dedicación, nos encargamos de traerte los mejores videos. No olvides darle me gusta y suscribirte, activando la campanita de notificaciones para no perderte de ningún nuevo video. En este video te voy a contar todo eso y vas a ver cómo Bukele, le está dando una lección a España de liderazgo de sentido común que España debería seguir. España es un gran país con una historia, gente y cultura maravillosa. Durante mucho tiempo fue un ejemplo de democracia, desarrollo, bienestar para la mayoría de los países latinoamérica. Muchos de nuestros compatriotas emigraron a España buscando una vida mejor, huyendo de los problemas que aquejan a nuestra región, como la corrupción, la inseguridad, la pobreza y la violencia. Pero algo pasó en España, algo que hizo que este país que admirábamos empezara a caer en un espiral descendente. Algo que hizo que los problemas que creíamos lejanos se hicieran presentes en su realidad. Algo que hizo que los españoles perdieran la confianza en sus instituciones, en sus políticos y en su futuro. ¿Qué fue ese algo? ¿Qué factores provocaron esta situación? ¿Qué consecuencias tiene esto para España y para el mundo? Y lo más importante de todo, ¿qué soluciones hay? ¿Qué papel juega Bukele en todo esto? A todo eso lo vamos a ir viendo en este video junto a otras cosas más. Primero hay que entender que España está en una tendencia negativa. Como es un gran país, todavía sigue siendo un buen lugar. Pero si no solucionan las cosas pronto, luego de unos años la va a pasar muy mal. Hace un tiempo atrás, España era un país próspero, que formaba parte de la Unión Europea, que tenía una monarquía constitucional, que gozaba una democracia consolidada, que tenía una economía diversificada y competitiva, que ofreció una alta calidad de vida a sus ciudadanos, que tenía una cultura rica y variada, y que tenía una influencia positiva en el mundo. Pero todo cambió. España empezó a sufrir una serie de crisis que fueron arruinando su estabilidad y progreso. Crisis que dejaron a muchas personas, sin empleo, sin ingresos y sin oportunidades. También vivió crisis políticas que dividieron el panorama electoral, que dificultaron la formación de gobiernos, que aumentaron la población. La popularización y el enfrentamiento entre los partidos y que generaron casos de corrupción y escándalos que salpicaron a todas las áreas políticas. Crisis sociales como la de Cataluña, que pusieron en riesgo la unidad del país, que provocaron tensiones y violencia entre los ciudadanos, que cuestionaron la legitimidad del Estado y hasta la Constitución. Crisis sanitarias que han puesto a prueba la capacidad del sistema de salud, donde se ve que si bien está por encima de muchos países, tiene aspectos muy importantes por mejorar. Estas crisis fueron acumulándose y creando un cóctel explosivo que en cualquier momento puede estallar. España está en una tendencia negativa que si no se revierte pronto puede llevar el país a una situación muy grave. España necesita urgentemente soluciones, cambios, reformas que le permitan salir de esta encrucijada y recuperar el rumbo. Bueno, pero, ¿quién puede ofrecer esas soluciones? ¿Qué opciones tiene España? ¿Y acá dónde se mete la figura de Bukele? Porque el presidente de El Salvador es un caso muy interesante que merece ser analizado y destacado. Bukele es el presidente de un país que hace unos años era el más inseguro del mundo, que tenía una de las tasas de homicidios más altas del planeta, que sufría a las pandillas, a la pobreza, a la corrupción y a la violencia. Pero Bukele le pudo cambiar su país de forma completa. Llegó al poder en 2019 con una propuesta diferente, con un discurso directo, con una visión innovadora. Bukele le rompió con el bipartidismo que dominaba el país desde hace décadas y que había generado una situación de estancamiento y descontento. Bukele se presentó como una opción nueva, joven, moderna y que buscaba el bienestar de la gente, que no se dejaba influir por los intereses de los poderosos, que no se sometía a las presiones de los medios y que no se rendía ante los obstáculos. Bukele empezó a tomar decisiones de sentido común, que tuvieron un impacto positivo en el país. El más importante de ellos fue su plan de seguridad, mediante el cual logró reducir drásticamente los homicidios, las extorsiones y los secuestros. Bukele impulsó una agenda de desarrollo que logró traer inversiones, que logró generar empleos, que logró mejorar la infraestructura. Bukele liberó una revolución política, que logró ganar las elecciones legislativas, obteniendo una mayoría parlamentaria, que logró renovar el poder judicial. Bukele le demostró que se puede hacer mucho con poco, que se puede gobernar con eficiencia y más que nada, que se puede cambiar la realidad a un país, se puede mejorar la vida de la gente, se puede hacer historia. Bukele le ha dado un ejemplo de lo que se debería hacer en este momento en España, lo que necesita urgentemente para que este país vuelva a ser un lugar próspero, para que España siga creciendo. Bukele le ha marcado el camino que España necesita recorrer, urgentemente para recuperar la confianza, la esperanza, el orgullo, la alegría. Pero no todos ven a Bukele con buenos ojos. Bukele le tiene críticas, opositores, enemigos, que lo acusan de ser un dictador, un populista, un autoritario, un violador de los derechos humanos. Bukele le tiene detractores, unos pocos dentro de su país y mucho fuera, que constantemente lo atacan, lo difaman, lo boicotean, lo quieren tumbar. Bueno, pero ¿qué debe aprender España de Bukele? Varias cosas, entre otras, esto. Le quiero pedir en público de que investiguemos a todos los que están acá, para atrás y para adelante. Yo me imagino que pues no hay ningún problema, ¿no? Hay algo que yo sí le tengo miedo y es a dejar un mal legado. Y hay presidentes, unos presos, otros fugitivos, pero la mayoría son recordados como ladrones. Yo no quiero ser recordado como el ladrón. Entonces yo no robo, porque no quiero ser recordado como el ladrón o el corrupto. Pero que me recuerden como el presidente que no robó y que no dejó que nadie robara. Y al que robó lo metió a la cárcel. Ya hay un par que ya están en la cárcel. Esto que parece el sentido común no lo es, porque el sentido común a veces está, termina siendo el menos común de todos los sentidos. Ya que en este momento eso no está presente en España, me pregunto qué pasaría si se investigara a Pedro Sánchez y a todos los corruptos del gobierno. ¿Cómo puede ser que España, que debería ser uno de los países más ricos, sacando aspectos de calidad de vida y enfocándonos en los últimos años de gobierno, ¿cómo puede ser que en varias áreas esté en la cola de Europa, en los últimos puestos? Por ejemplo, actualmente tiene la peor economía de su historia después del franquismo. No vayan a casos individuales porque todos conocemos a gente que vive en España y que le va muy bien. Acá tenemos que generalizar, no se puede totalizar porque si no, no podemos hablar de nada. Además, gobierno tras gobierno se incrementan los gastos públicos de cada partido. Se incrementan los puestos, algo que en Latinoamérica conocemos muy bien. Le terminan dando un puesto a un amigo, a un familiar, a un asesor. España es un país que cuenta con 1.100 asesores. ¿Cómo puede ser que El Salvador, que hace unos años atrás era el país más inseguro del mundo, dominado por las pandillas, ahora que está dando lecciones a España, solo con decisiones de sentido común, pasó a convertirse en el país más seguro del continente americano? Imagínense si España tuviese un Bukele, si esas decisiones que se están tomando en El Salvador, se tomaran en España, ¿qué país sería España? Y si te pones a pensar, no es nada descabellado, algo que tranquilamente podría pasar. Si estas gente están en el Congreso, es porque los españoles lo votaron, así es simple. Y si hablamos de los organismos internacionales y la ONG, bueno, las ONG no sirven para nada. Y Bukele, como les comenté, ha tenido duras críticas de este tipo de organismos. Lo bueno es que no termino negociando con ellos y termino haciendo lo mejor para su pueblo. Gracias por quedarte hasta el final, déjanos saber en los comentarios tu opinión. Por aquí estamos muy contentos por estar llegando a los 100.000 suscriptores, eso nos motiva a esforzarnos por seguir trayéndote la mejor información. Hasta luego.